¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes más de la CSMG bro? ¿Alguien? Claro y nadie te contesta porque a todo el tiempo le vale verga Así como tu le vuelas a tu mamá ¡Ya! Ya me lo baje, me lo baje, ya tranquilo Es pende ¿Tienes el ping a 200 o soy yo? Tú Yo le tengo a 983 Ahí sí, ¿no? Claro, se lo bajan A veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente ¡No mames! ¡Me lo había bajado! Perdón cracks No, pones la ca... Cuando detrás de ahí pones la canción de Jack Stauber Buttercup ¡Fucking in! ¿Cómo chingas con eso? La próxima vez que digas eso wey neta me voy a salir ca... ¡Fucking in! ¡Bien dicho Arturo! ¡Claro que si tú demuestra a quién manda coño! ¡Sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártela! ¡Puta mames! ¡Ya! ¡Fucking in! ¡Mames! Tengo una madre dos que nos vas a decir eso me salgo Eres... Eres un pinche invito secundario o qué pedo papá ¡Mames! Voy en sexto de primaria idiota ¡Ay no! Me van a agarrar entre cinco, me van a agarrar entre cinco caracas ¡A la bebé! Ahí te voy a poner la canción de... Eres un pinche No es que... Tomate ¡Mames! Tengo un fragmento de cubo mágico pendejo ¡Y yo tengo a tu hermana en mis brazos obe! ¡Ya pendijuuuu! ¿Puedes dejar de hacer esos emotifones pendejos? Me los regaló tu tía guai Dime, ¿qué se siente ser un dios? A ver, a ver, quiero que hagas el mote del baile, güey, ese me mama Ya está ahí, ya está ahí Ah, güey No, petejo, el del baile Hablo con Juan de Dios Pantoja, me gana haciendo kill ¿Cómo chingas? ¿Cómo chingas con eso? Puta el primero que muera Puta el que diga, eh, puto el primero que muera Puta madre Puta madre Puta madre A ver, ¿quién muere el primer? Ah, la guía Jen, tú bro, Jen, revíveme, bro, no seas malo Jen, 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 por favor, por favor No mames, si nadie revive Por revivir Puta madre Puta madre Este es el que yo este pendejo Como siempre ¿Dainas? A la virga, ¿no? Gáname esta pendejo Güey, ahorita te llamo, que voy a darme un baño No, 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 espérate, termina, terminemos esto Pendejo, tengo que darme un baño No, 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 espérate 458 regrese, 555 No, 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 sí, quédate, sí, vierte 10 minutos, 10 minutos Y te vas No pendejo, mi mamá No, 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 no No, 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 no Te quedas pendejo, te quedas pendejo No, 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 te quedas pendejo No cobras este mes No cobras este mes Y te quito de los box Y te quito el próximo mes también viene pero si es que llegamos como te dicen es que como yo juego en sur o sea los chilenos me dicen y los argentinos y los paraguayos me dicen bueno yo te voy a decir lechuga el macho a la habilidad de los dedos para poner una yo ay 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 cuérete cuérete dónde está Mátalo, creo Bueno, yo lo maté Te robé la kill Hola Y bueno, espero que les guste este video Si les gustó, suscríbanse, déjenme un like Y nos vemos en la próxima Chau, chau